En su primera aparición como mandatario federal en la Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desde el Ejecutivo no se promoverá ninguna ley que regule las comisiones bancarias, pero consideró que puede atenderse la demanda de reducirlas mediante la competencia. Aquí reitero el compromiso de que el gobierno va a actuar con responsabilidad, que el gobierno de la República va a ser respetuoso de la autonomía del Banco de México, que vamos a mantener los equilibrios macroeconómicos. Estamos también ofreciendo a inversionistas del país y del extranjero, nacionales y foráneos, que va a haber un auténtico, que hay, que existe ya, un auténtico Estado de Derecho, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que se van a garantizar los acuerdos, que se van a garantizar contratos que se suscribieron en los gobiernos anteriores, Aún cuando se trate de contratos inequitativos, llamados coloquialmente leoninos, no actuaríamos de manera arbitraria. En la clausura de la octagésima segunda Convención Bancaria, dijo que no impulsará ninguna ley que regule u obligue a fijar porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos, aunque recordó que hay respeto y autonomía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En esta convención bancaria quiero reafirmar algo que ya expresé, que fue un compromiso. No vamos nosotros a promover desde el Ejecutivo ninguna ley que regule, que obligue al cobro de comisiones, es decir, que fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos. Un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir, porque los compromisos se cumplen.